El fiscal de la Uso Ariel Corzo cuestionó la solicitud del vicepresidente del sindicato César Losa de aprobarles a los ex trabajadores de Ecopetrol Edwin Palma y Lubin Gómez recursos económicos de las arcas de la agremiación sindical. El documento que ustedes conocieron en enlace de televisión es una comunicación interna, una constancia escrita que dejo como fiscal en la última reunión de Junta Directiva Nacional realizada en Barranca Bermeja. Lo que hago en ese documento es ratificar lo que verbalmente manifesté en Junta después de un amplio debate al interior de la Junta respecto a unas propuestas presentadas por el vicepresidente de la Junta Nacional, César Losa, en representación del bloque mayoritario. Asegura Corzo que en últimas fue aprobada la propuesta de Losa de destinar 5 millones de pesos por cada dirigente del sindicato que en total suman 90 millones de pesos tanto para Palma como para Gómez. Corzo indicó que tanto él como David Gómez se apartaron de esa aprobación. Es un documento donde se hace referencia a otra decisión que toma la Junta Directiva Nacional de aprobar y adelantar unos recursos económicos que deben ingresar al sindicato por el artículo 159 de la Convención Colectiva de Trabajo, dineros para terceros y la advertencia que se hace desde la Fiscalía Nacional del Abuso es que estos recursos no pueden ser adelantados ni girados, teniendo en cuenta que son dineros que deben ingresar a la cuenta de la USO por la Convención Colectiva de Uso Ecopetrol después del 5 de enero del 2022, como está pactado en la Convención Colectiva de Trabajo. También Corzo cuestionó los préstamos por 22 millones de pesos a los directivos nacionales de la USO, Isnardo Lozano y Fabio Díaz. También se advierte en la constancia escrita que conocieron ustedes y que han recibido, supongo, por medios o a través de las redes sociales, en esa comunicación interna que no está permitido estatutariamente realizar préstamos a trabajadores o dirigentes de la USO, como se aprobó en la última reunión de Junta Directiva Nacional. Estas constancias fueron dejadas por Corzo como por Gómez en las actas respectivas de los días 14 y 15 del mes de diciembre de la Junta Nacional del Abuso.